Regulo el monóculo, canta el cuco, la llama de una vela revela lo que no supo Modifico el engranaje y lo saco del luto, que encajen las agujas y los números sin trucos Con un poco de energía y tres impulsos, el motor del corazón abusa, si yo abuso no avisa Desde abajo miro a la cornisa y el tiempo a punto de saltar nos mancha la camisa Me habla de una realidad no física, de cómo resurgen las cenizas Del engaño, de las artes, de la métrica, de que él no forma parte de ninguna ley intrínseca Con un grito derrito la ilusión, las manos que dan vida al mecanismo del reloj Un escribano que no olvida dónde lo aprendió, mira lo que sabe hacer con cobre y con latón Soy vacío en un espacio atemporal, lo mismo soy un desafío que considerar Lo mismo soy bien, que lo mismo soy mal, que lo mismo soy un cataclismo sideral en Marte Efecto mariposa, libre sin esposas, todas las horas que empleamos serán otras cosas Lo que necesito cabe en una bolsa, relojero infinito, háblale del tiempo a Mozart